Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Lucho Viaggini y en este video les voy a comentar qué fue lo que le pasó al BMW que compré yo, mi primer auto, acuérdense. ¿Qué fue lo que le pasó a los seis días de haberlo comprado? Sí, señor, no pasó ni una semana que el auto se me terminó rompiendo. En el video anterior yo les comenté más o menos cómo fue comprar para mí mi primer auto, este BMW. Y también cuánto lo pagué en ese momento. El video, si no lo vieron por las dudas, que es el anterior a este, se los dejo. Bueno, ahora sí, arrancamos. Como les dije, este era mi primer auto y tuve que ir a muy muy lejano para ir a buscarlo y volver manejando ese mismo día. Hasta ahí todo bien. De hecho, hasta tuve tiempo, o sea, el auto no se rompió, hasta seis días después, pero en ese interín de casi casi una semana. En ese espacio entre los seis días antes de que se me rompa y que lo compré, hice este video, que fue la primera vez que grabé el BMW E39 ahí en acción. Era como lo más feliz que podía pasar. Pero al otro día de grabar este video, el auto se rompió. Todo comenzó cuando estaba un domingo a la noche, encima. Todo comenzó un domingo a la noche, ya. Ponele ocho y media de la noche. En la avenida Corrientes, sí. Corrientes, no puedes salir de mis videos, siempre es Corrientes. Siempre tiene que estar en algún momento. Estaba yo solo en la avenida Corrientes, andando con el auto, escuchando música tranquilo, que bien, que pan, todo bien, volviendo a mi casa. A 15 cuadras de mi casa. A 15 cuadras de mi casa. Empiezo a escuchar un ruido medio raro. Como para que se entienda, el ruido venía al acelerar y desacelerar el auto. Entonces yo dije, no me digas que el dueño anterior me recagó con este auto. Lo vendió, me lo ató así con alambre para vendérmelo. No me digas qué puede ser que esté pasando con este ruido. Porque el auto no hacía un ruido. O sea, en el viaje de La Pampa a Capital Federal no hubo ningún problema. Fue, si no, hasta seis días después que empecé a escuchar este ruidito. En tres cuadras de la avenida. Entonces dije, bueno, vamos a sacar la radio. Vamos a dejar todo en silencio. Vamos a subir las ventanillas. Bien, para que quede todo insolvizado y prestar atención al ruido. Hice una cuadra más y dije, mierda, que está empezando a hacer más ruido el auto. El ruido era como una especie de golpe al acelerar y desacelerar. Y yo dije, esto es la caja. Esto es la caja automática. Como saben ustedes, tengo una caja secuencial Triptronic. Pero no estaba usando la opción en secuencial. Estaba usando el drive, digamos. Entonces estaba dejando que el auto haga los cambios. Y digo, bueno, en esta otra cuadra, en la próxima cuadra, voy a poner la secuencial. Y voy a manejar yo, digamos, lo más manual posible. Que es la secuencial, que es lo que te permite el auto. Y dije, bueno, voy a arrancar. Entonces se puso en verde el semáforo. Arranqué esta última cuadra, empecé y dije, ah, no, no está pasando nada. Puse segunda, puse tercera. No había ningún problema. Claro, estaba avanzando despacito. Pero lo que yo no sabía era que la caja no tenía ningún problema. Que estaba todo bien, por suerte. Estaba seguro de que la caja no era. Porque si no, estaría haciendo muchísimo más quilombo del que lo hacía. Y era un ruido muy fuerte. Entonces dije, bueno, voy a hacer una cuadra más. Pero no pude. Hice media cuadra y empecé a escuchar un ruido horrendo de que se terminó de romper lo que sea que estaba roto. Me bajé del auto, di una vuelta alrededor de todo el auto. Me fijé a ver si no había abajo del auto nada como suelto, salido. Y digo, qué onda, qué está pasando. Empecé a revisar cada una de las ruedas, digamos, moviéndolas para ver si tenían juego o algo. Capaz algún eje estaba roto hasta que llego a la rueda delantera derecha. Y ahí me di cuenta. La rueda del auto estaba así. O sea, estaba suelta. La empecé a mover para los costados y vi que estaba toda suelta. Lo único que estaba sosteniendo la rueda era la espiral. O sea, que si yo pasaba por un montículo, por un badén, por algo más, digamos, violento, o seguía acelerando, seguía andando después de esas dos cuadras, quién sabe lo que podría haber pasado con el auto. Se podría haber salido la rueda, podría haber roto mil cosas más, que por suerte no sucedió. Pero, ¿qué pasó? Se había desprendido por completo el amortiguador de la casoleta. La casoleta se había desintegrado porque está compuesta. La casoleta es ese ítem que une el chasis del auto con todo lo que vendría siendo la suspensión. El amortiguador y el espiral. Y estaba roto, estaba roto por completo. Yo dije, bueno... ¿Qué le vamos a hacer? A veces pasa. No lo tengo ni una semana, pero bueno. Me pongo a pensar que por lo menos esto no me pasó en la ruta, que si hubiese sido así, acuérdense que en el video anterior yo había dicho que mi abuelo estaba de copiloto. Imagínense si a la vuelta de buscar el auto me hubiese pasado lo mismo que me pasó, que se me rompiera toda la suspensión delantera-derecha, pero en la ruta. Así que este es un video muy importante para mí porque tiene que ver con la concientización de decir, viejo, si compran un auto usado revísenlo muy bien antes de hacer alguna cosa como lo que me pasó a mí de la aventura del viaje ida y vuelta. Porque no saben lo que pueden pasar, no saben con qué se pueden llegar a encontrar. El dueño anterior no me avisó, no sé si por ignorancia o qué, pero la casoleta había sido modificada, estaba cortada. Le habían sacado un cacho así de material y es por eso que se había debilitado y se había partido con el uso después de seis días. La suspensión, más adelante me enteré que no era la original, era de un 528, lo que se presupone. No sabemos realmente de qué era esa suspensión, pero el problema era que la casoleta había quedado inutilizada. Entonces lo primero que hice fue buscar en internet un par de casoletas para cambiar las dos, porque no iba a cambiar una sola para que se me rompa la semana otra. Estuve en el garage en donde lo dejé, pedí permiso para desarmar el auto, pero no se esperaban que lo desarme tanto y me dijeron no, no podés hacer mecánica en un garage. Lo entiendo, lo comprendo. Dije, mirá, si no desarmo esta pieza para verla y comprar el repuesto, va a quedar acá tirado para siempre el auto. Entonces en algún momento alguien lo va a tener que desarmar. Imagínense que no había pasado una semana de haberlo comprado y ya estaba desarmando el auto. Desarmo todo, qué pien, qué pan, y me fijo que el repuesto que había comprado no era el mismo. La casoleta que yo había comprado era para 528, 525, 523 o 520. Justo para 540 no era. ¿Por qué? Porque el 540 al tener el motor más pesado se ve que algo en la suspensión cambia y no es exactamente igual a los que mencioné anteriormente. Entonces, había comprado un repuesto que no era, lo tuve que devolver. Por suerte el vendedor 10 puntos me dijo, bueno, está bien, le mandé fotos de todo, de todo el proceso. Por eso tengo las fotos como para compartirlas acá con ustedes. Me contestan en la página que sí, que no había problema, los devolví. El vendedor 10 puntos, la verdad que súper, súper bien portado los tipos. No tenía el repuesto que era para hacer que el auto empiece a andar de nuevo. Ahora ustedes seguramente estarán pensando, bueno Lucho, pero es un repuesto que lo compras y listo, no pasa nada. Tenés que comprar el que corresponde y ya, ¿no es cierto? Bueno, el que corresponde no estaba acá en Argentina, no había chance de encontrarlo. Lo tuve que pedir en el exterior. El auto, por supuesto, quedó tirado tres meses. O sea, se le murió la batería. Después tuve problemas con la batería que no me arrancaba el auto. Chao. Más adelante te arrancaremos. Muchos dramas. Ahí me di cuenta que la batería que tenía el auto no era la original, que era una mucho más chiquitita que la que tenía que llevar. Entonces se me había muerto, ya no iba para atrás ni para adelante. No podía arrancar más el auto, no podía moverlo ni siquiera del lugar porque la rueda estaba completamente suelta. Estaba la espiral nada más ahí, era un flan esa rueda. Pero bueno, por suerte tuve una chance de llevarlo con la grúa al auto porque tengo el seguro que me da grúa gratis por determinada situación. Así que bueno, en este momento pude llevarlo con la grúa. El repuesto lo tuve que pedir a Letonia, Rusia. Nuestro repuesto de Rusia viajó hasta Miami, Florida. Que un mensajero privado me lo trajo desde Miami hasta Vicente López, creo. Buscar el repuesto y ahí sí por fin ir hasta mi garage y ponerle el repuesto. En este momento ya el garage no me dejaba hacer más cosas, digamos. Solamente me dieron ese changüí de tiempo para poder buscar el repuesto. Y como yo ya sabía cuál era el que tenía que ponerle y ya había traído la pieza, no había más necesidad de meterle mano yo. Porque por supuesto era mi primer auto. Un auto la verdad que bastante extraño. Entonces dije, bueno, no se lo voy a llevar a cualquiera. Y ahí fue cuando conocí al grande, al crack, al Kei Hen, al amo de los E39. Porque no solo fue el mío que fue a ese taller, sino todo un grupo que tenemos en WhatsApp de E39. A el taller de Ricky. Sí señor, ahí fue cuando conocí a Ricky. La verdad que un gusto increíble, lo recomiendo mil por mil. A eso para que lo veas en movimiento. Moven un poquito Fer. Pa' la cámara, moven un poquito pa' la cámara. Ahí está, ve, para que lo veas moviéndose, ve como se mueve y todo. Está vivo. Ya vamos a estar hablando con él a ver si quiere que yo le comparta la dirección. Porque no voy a estar nombrando su taller ni donde queda por las dudas de que no quiera. Pero en los próximos videos ya se darán cuenta a ver si se copa o no con que le comente dónde queda este taller y quién es específicamente. Los que lo conocen, lo conocen. Saben de quién estoy hablando. Un mecánico excelente. Está un poco loco, pero qué mecánico no está loco. Y si no estuviese loco, tampoco me hubiese dado bola a mí. Un pibe que hace una semana tenía el auto. Se le rompió, lo dejó tirado tres meses y después se lo llevó así tal cual con el repuesto en la mano. En el medio también había comprado cubiertas porque me di cuenta que las cubiertas no estaban vencidas. Estaban recontrasecas, vencidas, muertas. Así que para terminar el video quiero decirles que es muy importante esto de revisar el auto. Si conocen a alguien que tenga ese mismo modelo o un modelo parecido, invítenlo a que vaya con ustedes a revisar el auto antes de comprarlo. Porque esto podría haberme salido pero muchísimo más caro. Espero que esto les sirva de lo importante que es revisar un auto antes de embarcarse a una aventura de salir de viaje. O en mi caso tener que traérselo para su casa de vuelta que fueron 650 kilómetros en donde podría haber pasado cualquier cosa. Pero de vuelta menos mal que no sucedió y sucedió a 10 cuadras de mi casa, por suerte. La grúa encima se me cagó de risa porque fue como, che, pero por un poco ya llegabas a tu casa y no pasaba nada. Y dije, sí, bueno. Pero bueno, es el destino. Espero que os haya gustado el video. Por supuesto la aventura de cambiar la suspensión no termina acá. Después les voy a comentar en el próximo video un poquito de lo que fue la instalación de pastillas y discos nuevos. De un montón de cositas como por ejemplo bujes y de una suspensión M. Así que esperen el próximo video y gracias por quedarse hasta el final. Una vez más, chau. Chau. Chau.